Música Haber ganado dos veces el Dakar, si bien llevamos mucho continuo de trabajo de muchos años, ya llevamos como 18 trabajando, es un orgullo grande y un trabajo enorme. Las horas de desierto, las horas de frío, de calor que hemos pasado. Y este año, después de haber ganado en Honda, pasar a KTM el año pasado y no tener un buen resultado, la moto no estar a la altura de las circunstancias, este año se hizo un muy buen trabajo en la moto y la primera victoria de Kevin en KTM es increíble. Tenemos un equipo de trabajo muy bueno, con Pablo que hace la parte de gimnasia, cabezón que se ocupa de las motos, Gustavo un poco de la parte psicológica, sobre la parte de entrenamiento de moto y un poco de la parte psicológica, Mare es lo que se encarga de manejar. Un equipo de trabajo muy bien consolidado, de muchos años, nos conocemos mucho, nos miramos y ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que es algo muy bueno. Fue un Dakar increíble, increíble, durísimo. No sé, cada día fue más difícil que otro, pero me mantuve siempre constante, estuve en todas las etapas dentro del top 10 y bueno, lo peleé. ¿Cómo se coacheó a este campeón en el Dakar? De la misma manera que lo venimos haciendo igual, solamente le incorporamos una 12 inyección en los últimos, porque en todas las etapas estuvo entre los 10 primeros, se mantuvo en la clasificación general tercero, segundo, cuarto al principio y era la estrategia de no tratar de salir a todo lo que se podía. Habíamos dicho que había que correr un 80% y cuando teníamos que poner el 110 lo íbamos a poner y eso logramos. ¿Hizo caso? Hizo caso, hizo caso, hizo caso. Hizo, los resultados hablan. Más allá de haber ganado o perdido, lo importante es que el trabajo estaba bien hecho. Si hubiera ido muy mal, el trabajo no estuviera hecho, tanto él como su hermano, entonces uno se queda con la tranquilidad. Si bien uno lo quiere cerrar porque quiere ganar, creo que es importante que el trabajo estuvo bien hecho. Cochán, a varios pilotos aquí en Argentina, ¿cómo ves la escena? ¿Cómo ves aquí? ¿Hay para seguir creciendo en ese sentido? En la República Argentina hay para seguir creciendo, no ayuda la parte económica y la nueva generación de cristal tampoco ayuda porque son los tocas y medios frágiles, pero bueno, es la generación que se vive hoy en día. Eso es un poco más gladiador, más fuerte, más probabilidad de tener de llegar.